Pulgar 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 Leche 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 Sangre 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 Largo 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 Disfrutar 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 Llenar 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 Llorar 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 Lección 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 Utilizar 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 Presente 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 Pulgar 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 Leche Leche Sangre Sangre Largo 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 Disfrutar Largo 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 LLORAR LECCIÓN LECCIÓN UTILIZAR PRESENTE PRESENTE OTOÑO 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 CONTAR 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 ORAR 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 CERDO 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 TENEDOR 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 VENDER 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 HUMANO 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 COSTOSO 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 Dulce Otoño Contar Orar Cerdo Ceredo Tenedor Vender Vender Punto Punto Humano Humano Costoso Costoso Dulce Dulce Pierna 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 Piso 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 Camisa 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 Comprobar 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 Escribir 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 Jardín 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 Imagen 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 Victoria 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 Programar 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 Jefe 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 Piso Piso Camisa 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 Comprobar 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 Victoria Programar Programar Jefe Jefe Cambio 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 Vestir 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 Viaje 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 Morir 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 Querido 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 Hervir 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 Estudiar 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 Fácil Dedos del pie Puente Puente Cambio Vestir Viaje Viaje Morir Morir Querido Querido Hervir Hervir Estudiar Estudiar Fácil Fácil Dedos del pie Dedos del pie Puente 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 Canta Canta Madre 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 Oficial 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 Valle 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 Verde 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 Clima 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 Hembra 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 Fumar 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 Fresco Genial 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 Canta 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 Madre 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 Oficial Oficial Valle 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 Verde 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 Clima Clima Hembra Hembra Fumar Fumar Fresco Fresco Genial Genial Brazo 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 Estómago 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 Lápiz 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 Negro 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 Jumpan 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 Fútbol 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 Captura 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 Tiza 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 Obtener 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 Dar 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 Brazo Brazo Estómago Estómago Lápiz 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 Negro Negro Jumpan 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 Tiza. Obtener. Obtener. Dar. Dar. Giro. 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 Elefante. 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 Mojado. 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 Cambiar. 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 Saber. 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 Pantalones. 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 Alto. 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 Gracias. 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 Volar. 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 Fábrica. 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 Giro. Giro. Elefante. Elefante. Mojado. Mojado. Cambiar. Cambiar. Saber. Saber. Pantalones. 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 Alto. Alto. Pantalones. Gracias. Volar. Volar. Fábrica. 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 Invitación. 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 Escucha, 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 desayuno, desayuno, desayuno. Aprender. 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 Aeronave. 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 León. 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 Novela. 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 Hablar. Querer. Querer. Querer Querer Difícil 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 Invitación Invitación Escucha Escucha Desayuno Desayuno Aprender Aprender Aeronave Aeronave León León Novela Novela Hablar Hablar Querer Querer Difícil 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 Tener 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 Tío 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 Azul 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 Azul. Alegre. 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 Responder. 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 Caramelo. 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 Familia. 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 Codo. 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 Escriturose. Escriturio. 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 Deporte. Deporte. Deporte Deporte Tener Tener Tío Tío Azul Alegre Alegre Responder Responder Caramelo Caramelo Familia Familia Codo Codo Escritorio Escritorio Deporte Deporte Flor 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 Odio 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 Enfermera 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 Hambriento Tortuga 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 Pegamento 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 Encontrar 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 Jugar Llegar 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 Pez 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 Flor 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 Odio Odio Enfermera 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 Hambriento Hambriento Tortuga 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 Pegamento 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 Encontrar 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 Jugar 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 Llegar 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 Boca 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 Entender 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 Sobriner Sobriner Sobrina Sobrina Detener 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 Lavar 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 Ventoso 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 Escenario 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 Chaqueta 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 Mariposa 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 Boca Boca Después Después Entender Entender Sobrina Sobrina Detener Detener Lavar Lavar Ventoso Ventoso Escenario Escenario Chaqueta Chaqueta Mariposa Mariposa Crecer 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 Hacia atrás Hacia atrás Hacia atrás Hacia atrás Amargo amargo nariz 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 héroe frío 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 descanso 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 amarillo 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 corto 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 marrón 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 HACIA ATRÁS AMARGO NARIZ NARIZ HÉROE FRÍO DESCANSO AMARILLO AMARILLO CORTO CORTO MARRÓN HORMIGA 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 SALTAR 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 CABALLO 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 BICICLETA 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 Tía 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 Alrededor 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 Sucio 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 Secreto 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 Llamada 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 Silla 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 Hormiga 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 Saltar Saltar Caballo, caballo, bicicleta, bicicleta, tía, tía, alrededor. Alrededor, sucio, sucio. Secreto, secreto. Llamada, llamada. Silla. Mantener. 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 Costa. 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 Enojado. Enojado. Danza. 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 Antiguo. 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 Pintar. 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 Ausente. 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 Me gusta. Me gusta. Me gusta. Me gusta. Me gusta. Picar. 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 Alegría. 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 Mantener. Mantener. Costa. Costa. Enojado. Enojado. Danza. Danza. Antiguo. Antiguo. Pintar. Pintar. Ausente. Ausente. Me gusta. Me gusta. Picar. Picar. Alegría. Alegría. Recojer. 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 Azúcar 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 Seco 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 Nublado 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 Padre 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 Corbata 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 A través De A través De A través De A través De Pied Pied PIE PIE PEDIR 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 HACER 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 RECOGER RECOGER AZÚCAR AZÚCAR SECO NUBLADO NUBLADO PADRE PADRE CORBATA CORBATA A TRAVÉS DE PIE A TRAVÉS DE PIE 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 PEDIR 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 HACER 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 GRITAR 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 ALABANZA 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 TRABAJO 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 Ahora. Jalar. 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 Corres. 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 Pobre. 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 Pasar. 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 Bajo. Bajo. Gritar. Gritar. Ir. Ir. Alabanza. Alabanza. Trabajo. Trabajo. Ahora. Ahora. Jalar. 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 Correr. Correr. Pobre. Pobre. Pasar. Pasar. Gimnasio. 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 Comida. Paga. 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 Anillo. 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 pensar. pensar. Pensar, 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 fortuna, 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 mano, 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 hija, 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 agrio, 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 hornear, 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 gimnasio, gimnasio, comida, comida, paga, paga, anillo, anillo, pensar, pensar, fortuna, fortuna, mano, 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 hija, hija, agrio, 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 hornear, hornear, sándwich, 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 Movimiento. Caminar. 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 Puerta. 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 Púrpura. 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 Rana. 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 Salón de clases. Salón de clases. Salón de clases. Salón de clases. Comer. 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 Salvaje. 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 Feo. 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 Sándwich. Sándwich. Movimiento. Movimiento. Caminar. 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 Puerta. Puerta. Púrpura. 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 Rana. Rana. Salón de clases. Salón de clases. Salón de clases. Comer. 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 Salvaje. Salvaje. Feo. Feo. Hijo. 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 Dedo. 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 Otra vez. Otra vez. Otra vez. Otra vez. Fuerte. 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 Grande. 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 Henviar. 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 Enviar Águila 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 Enorme 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 Bombero 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 Ayuda 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 Hijo Hijo Dedo Dedo Otra vez Otra vez Otra vez Fuerte Fuerte Grande 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 Enviar 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 Águila Águila Enviar Enorme Enviar Enorme 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 Bró Enorme Enorme Nadar. Patata. 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 Bloquear. 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 Pollo. 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 Dibujar. 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 Examen. 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 Barato Cazar Cuello Borrador 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 Nadar Nadar Patata Patata Bloquear Bloquear Pollo Pollo Dibujar Dibujar Examen Examen Barato 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 Cazar Cazar Cuello Cuello Borrador 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 Músculo 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 Redondo 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 Manzana. 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 Dormir. 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 Amigo. 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 Profesor. 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 Necesitar. 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 Enfermo. 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 Puntuación. 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 Detrás. 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 Músculo. Músculo. Redondo. Redondo. Manzana. Manzana. Tampoco. 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 Necesitar. Necesitar. Enfermo. Enfermo. Puntuación. Puntuación. Detrás. Dentista. 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 Tijeras. 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 Terminar. 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 Hombro. 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 Torre. 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 Agua. 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 Cuenco. 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 Tomar. 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 Guardia. 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 Llevar. 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 Tijeras. Tijeras. Terminar. Terminar. Hombro. Hombro. Torre. Torre. Agua. Agua. Cuenco. Cuenco. Tomar. Tomar. Guardia. Guardia. Llevar. Llevar. Efectivo. 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 Joven. 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 Lento. 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 Barbero. 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 Valiente. 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 Cuchillo. 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 Sobrino. 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 Viva. 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 Reloj. 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 Conducir. 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 Efectivo. Efectivo. Joven. Joven. Lento. Lento. Barbero. Barbero. Valiente. Valiente. Cuchillo. Cuchillo. Sobrino. 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 Viva. Viva. Reloj. Reloj. Conducir. 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 Ven. 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 Pareja. 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 Seguir. 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 Temor. 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 Orgullo 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 Pecho 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 Pato 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 Juntos 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 Delfín 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 Abuela 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 Ven 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 Pareja Pareja Seguir 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 Temor 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 Orgullo 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 Pecho 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 Pato 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 Delfín 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 Abuela 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 Pequeña Perder 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 Excusa Abuelo 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 Bosque 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 Sombrero 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 Vegetal 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 Serpiente 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 Sediento 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 Completo 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 Pequeña Pequeña Perder 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 Excusa 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 Abuelo 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 Basque Bosque Bosque Sombrero Sombrero Vegetal Vegetal Serpiente Serpiente Sediento Sediento Completo Completo Sostener 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 Mermelada 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 Afuera 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 Voleibol 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 Diente 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 Huevo 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 Cuerpo 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 Golpear 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 Visitar 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 Rodilla 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 Sostener Sostener Mermelada Mermelada Afuera Afuera Voleibol Voleibol Diente Diente Huevo Huevo Cuerpo 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 Golpear Golpear Visitar 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 Rodilla 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 Lo siento Lo siento Lo siento Zorro 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 Vaca 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 Ropa 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 Bueno 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 Débiles 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 Ojo 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 Permanecer 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 Correcto. Lo siento. Lo siento. Zorro. Zorro. Vaca. Vaca. Ropa. Ropa. Bueno. Bueno. Débiles. Débiles. Piel. Piel. Ojo. Ojo. Permanecer. Permanecer. Correcto. Correcto. Sentar. 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 Limpiar. 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 Regla. 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 Pedir prestado. Pedir prestado. Pedir prestado. Pedir prestado. Pimienta. 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 Mensaje. 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 MENSAJE ANTES DE DELGADO DELGADO RAPIDO 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 LOCO 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 SENTAR LIMPIAR REGLA 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 MENSAJE 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 RAPIDO RAPIDO LOCO LOCO FONDO 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 PONER 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 LADRAR 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 oreja 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 comprar 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 votar 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 libro sonreír triste caliente 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 fondo fondo poner ladrar 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 oreja comprar 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 votar votar libro libro sonreír sonreír triste triste caliente 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 béisbol béisbol tratar acuñar bolso 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 casar casar guay 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 cocina 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 bonita 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 plo «leer» 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 Mentira. 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 Béisbol. Béisbol. Tratar. Tratar. Acuñar. Acuñar. Bolso. Bolso. Casar. Casar. Guay. Guay. Cocina. Cocina. Bonita. Bonita. Leer. Leer. Mentira. Mentira. Falda. 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 Encontra. 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 Risa. 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 Cocinar. 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 Cocinar Mira 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 Claro 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 Cerdo 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 Muy 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 Preocupación 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 Ratón 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 Falda Falda Encontra Encontra Risa Risa Cocinar Cocinar Mira Mira Claro Claro Cerdo Cerdo Muy Muy Preocupación Preocupación Ratón Ratón Vivir 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 Agujero 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 Cabra 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 Arroz 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 Memoria 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 Amor 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 Prisión 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 Prisión. Cena. 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 Botas. 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 Guisante. 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 Vivir. Vivir. Agujero. Agujero. Cabra. Cabra. Arroz. Arroz. Memoria. Memoria. Amor. Amor. Prisión. Prisión. Cena. Cena. Botas. Botas. Guisante. Guisante. Freir. 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 Malo. 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 Temprano. 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 Hin. 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 Gris. 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 Gato. 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 Cara. 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 Gato. Gato. Matar Estudiante 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 Beber 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 Freír Freír Malo Malo Temprano Temprano En Hen Gris Gris Gato 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 Cara Cora Cora Matar 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 Estudiante Estudiante Beber 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 Bomba 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 Plata 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 Enseñar enseñar almuerzo cortar espere espere carne de vaca carne de vaca carne de vaca carne de vaca cuaderno 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 conejo 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 estar 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 bomba bomba plato plato enseñar enseñar almuerzo 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 espere espere carne de vaca carne de vaca cuaderno 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 cometa 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 ambos 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 esperanza 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 ver 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 empujar 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 decir 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 solo 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 hueso 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 oso 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 perro 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 cometa cometa ambos ambos esperanza esperanza ver ver empujar empujar decir decir solo solo hueso hueso oso oso perro perro correo 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 sueño 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 paso 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 correo gruezo 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 solo 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 cepillo 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 Soplo 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 Abajo 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 Enfermos 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 Atrás 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 Correo Correo Sueño Paso 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 Grueso Grueso Solo Solo Cepillo 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 Soplo 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 Abajo 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 Enfermos 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 Atrás 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 Gracias.